Bien, bien. ¿Qué te pasaba en el grupal esta tarde que estabas como loca contra de Damiana y de Lorna? ¿Qué pasó? Dos personas súper irresponsables a las que les respondí y les avisé. No puede ser que Damian no esté el día miércoles. Y Lorna, que me quemó la cabeza con el famosísimo de ayer, perdón, del domingo, hablando de economía, economía, economía y estaba en la grabación del otro programa de Política. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasó eso? Muy sencillo. Me invitaron a festejar mi cumpleaños en un restaurante, que no voy a dar el nombre porque pagó, en Puerto Madero, una cena divina, un lugar maravilloso. Me encanta Lorna y Damian cómo funcionan en el programa. Pero los vi como muy estancados, como muy parecidos al siglo anterior. Los vi desde afuera. Es un pensamiento mío. ¿Lo quieren tomar? ¿Le tomen? Si lo quieren dejar, que lo dejen. ¿Sabes lo que pasa, Agustina? Tanto Damian como yo somos profesionales, somos periodistas, y hay una forma de hacer periodismo y de hacer panelismo, y nosotros ya encontramos nuestra fórmula, nuestra personalidad y nuestra forma de trabajar. Mejorar en la vida, ¿no? Yo intento mejorar, todavía me siento que me falta mucho. No, no solo eso, sino con Lorna sabemos muy bien que está bueno darle lugar a los chicos nuevos para que ellos puedan lucirse, ya que la gente ya no conoce cómo nosotros funcionamos con el programa. Bueno, ahora yo creo que Damian y Lorna tienen que darle una devolución a Agustina, que ella cada vez está mejor, se planta mejor frente a cámara. Sean buenos ustedes con ello. Lo que me gusta de Agustina es que hoy, por ejemplo, está muy elegante, cada vez está más elegante y mejor en la presentación. Eso es lo que tengo que destacar de Agustina como panelista. Claro, a mí me dijo, mirá, voy a ir preparada, que si me llegan a contestar mal, bueno, ustedes ya saben lo que es capaz de hacer esta chicholina. Aunque no sé, está medio desencuadrada ahí la cámara. A ver, Agustina, te quiero ver bien. A ver, mostrándose ese vestido, mostrándose esa ropa. No, no puedo parar. Vengo, no es un vestido, es una remerita nada más.